El Instrumental Camino tranquilo porque sé que te veré caer Tengo mis libros y mi música y creo que ya nos necesito El Espejo no se rompe solo y solo juegos Hay opciones de perderme, hablas de culpa No metas a Dios en esto, disculpa El Silencio es el amor, más honesto Alguien me busca, pues me escondo en el trastero Bebo un zumo con pulpa sin que me preocupe el tiempo Me he enfrentado a varios de mis miedos Ya y sabes, pude con ellos Mac, cocina y dano No pido más, tu piel en mi mano No mido más, torcido y as Me siento un romano en la aldea de galos Un conejo discutiendo si son podengos o galgos Y de los que lo echan todo a perder para que al menos pase algo Y pensar que todo este tiempo tan solo he estado a salvo Ya no somos críos, me corta como un niñato Me he comido el plato, lo veo roto Si quieres me mando Pero eso no era un trato Estoy borracho Y tengo cosas que decirte Crucificado en la poesía que no escribes Bebo el primer café de la mañana Y pienso que si estuviera vivo Hablaríamos lo mismo, o sea, nada Me he despedido, chico, ya no sé Noches en vela en un barco a la deriva Buscando un porqué He leído siete libros en menos de un mes Si quiero más, pa' que quede menos ¿Acaso sabes de lo que? El cohete vuela y la luna se aparta por si acá Creo que me he perdido y nunca llegaré a Itaca Lleno de saliva esta sílaba Que lavará una conciencia desordenada Va, venga, destílala Después de una jornada larga Me tumbo en la cama y reparto la carga De forma con la sombra que me embarga Aparto el pelo de su cara y claro No veo nada malo Lo escribo y lo grabo Te lo regalo, wey Ya no somos críos Me he portado como un niñato He comido del plato Y luego lo he roto Si quieres me mato Pero ese no era el trato, kid Ese no era el trato, wey Ya no somos críos Me he portado como un niñato He comido del plato Y luego lo he roto Si quieres me mato Pero ese no era el trato, kid Ese no era el trato, no Yeah Yo 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 Gracias por ver el video.